En este vídeo vamos a aprender a organizar los ficheros que componen un proyecto de C. Como sabes, en Java también hay varios ficheros cuando haces un proyecto y en Java cada fichero suele contener una clase, hay una forma de organizar los ficheros. Aquí hay otra diferente, vamos a estudiarla, vamos a aprenderla, pero no hay un estándar tan rígido como en Java. Entonces yo solo te diré una posible organización que es bastante habitual y es la que utilizaremos durante todo el curso. Atentos, porque lo que vamos a hacer es coger este fichero tan extenso y vamos a aplicar esas reglas de distribuir el código en distintos archivos para obtener dos beneficios. El primero evidente es que tenemos un fichero demasiado grande y sería mejor organizarlo en ficheros pequeños, es más fácil de mantener. Y no solo porque sea más fácil de mantener, sino porque de partida lo normal es que varios programadores se encarguen independientemente de colaborar en un proyecto. Por ejemplo, la clase cuenta podría haber sido hecha por un programador, mientras que el programa principal o las funciones adicionales que hemos hecho aquí y que tenemos aquí de inicializar y crear cuentas o ingresar, etcétera, habrían sido hechas por otro programador. Por tanto, de partida estamos hablando que los programadores necesitan crear distintos ficheros. El segundo objetivo y la segunda ventaja es que si tenemos un único fichero y hacemos una pequeña modificación en algo, debemos de recompilar todo el código y esto en proyectos grandes puede ser imposible, sería demasiado tiempo. Lo ideal es que si he de modificar algo, pues la compilación sea lo más reducida posible. Por tanto, es interesante distribuir el código en distintos ficheros que formen unidades de compilación distintas y se compilen independientes. Y así, si tengo algo que ya funciona, no hay que volverlo a compilar cada vez que se hace un cambio en otra parte. Bueno, lo primero que vamos a hacer es atacar este problema por la clase cuenta, suponiendo que la clase cuenta la ha programado otro programador. Por tanto, lo que haríamos es, esto tendría que estar de partida en otro fichero. Vamos a llevarnos la clase cuenta a otro fichero y, bueno, ya lo he hecho. Voy a quitarla de aquí. Voy a quitarla de aquí y yo ya he puesto la clase cuenta en otro fichero y la he llamado cuenta.c++. Lo he llamado así porque este fichero es para la clase cuenta y la tengo aquí. Bien, este fichero ahora está aquí y este otro fichero está aquí. Voy a guardar e intentar compilar este fichero y veremos que aparece un error y el error es que no se conoce la palabra cuenta. Al intentar compilar el programa, habiéndole quitado la definición de una cuenta bancaria, mira que el primer error, el compilador me dice cuenta, no ha sido declarado en este ámbito. Nosotros nos hemos llevado la clase cuenta a otro fichero y este otro fichero, pues no por existir mágicamente se compila y se integra. Hay que hacerlo un poco explícitamente. Y lo primero que podemos hacer es venir aquí al fichero principal y aquí poner un include cuenta. Si lo pongo aquí va a darme un error de compilación en que no se conoce la clase string porque el compilador lo que hace es ir progresando línea a línea y cuando llega este fichero lo que hace es insertar aquí este fichero como si se hubiese estado programado aquí y exactamente ahí. Y ahí no hemos escrito esta línea que es la que nos permite utilizar la clase string. Vamos a comprobarlo, vamos a ir ahí, vamos a compilar y veamos como el primer error que nos aparece es que la string no se conoce. Por tanto, esto podríamos cambiarlo de dos formas. Una que no es la aconsejable, que es quitarlo de aquí y ponerlo aquí. Y la otra que es la aconsejable, voy a dejarlo donde estaba, porque los include suelen ir al principio. Y lo que voy a hacer es este mismo include que he puesto aquí y este using namespace, pues hacerlos aquí, en este otro fichero. Bien, pues he puesto los includes necesarios. Aquí aparecen dos includes que son el mismo porque ambos ficheros usan las clases string o cout, etc. Esto ahora mismo ya compilaría, voy a compilar y ahora mismo como podemos ver ya compila sin errores y funciona bien. Bueno, pues podemos hacer lo mismo con otra gran parte del fichero, por ejemplo, podemos hacer lo mismo con todas las funciones auxiliares que hemos utilizado. Todas estas funciones se podrían ir a otro fichero y vamos a hacerlo. He quitado todas las funciones auxiliares que teníamos aquí, las he puesto en un fichero que se llama auxiliares.c++ Y ahora, otra vez, como este fichero de funciones auxiliares utiliza cout y utiliza strings, se me hace necesario poner estas dos mismas líneas en este fichero porque la norma, la regla, la recomendación te dice que pon los includes que necesites para que el fichero tenga acceso a todo lo que utiliza. Y esto me permite poner aquí, ahora, include auxiliares.c++ Te estarás preguntando por qué estoy poniendo estos ficheros entre comillas y estos otros se han puesto entre menor y mayor. Y esto es porque estos ficheros ya vienen con el sistema, vector, iostream, etc. vienen con el sistema, vienen ya instalados y están en unas ubicaciones y en unos directorios que el programador desconoce. Pero el compilador sí que conoce. Entonces, entre símbolos menor y mayor, indicamos los ficheros del sistema. Por otra parte, yo he creado estos archivos, además los he creado en la misma carpeta en la que reside este fichero principal con lo cual puedo o debo utilizar las comillas para indicarle al compilador que esos ficheros están aquí, en la misma carpeta que esto. Bien, ahora ya mismo podría compilar y volvería, debería funcionar. Vamos a ver si funciona. Falta un poco porque he escrito mal, he escrito mal esto. Bien, había escrito mal el nombre del fichero y por eso daba un error. Ya he compilado. Muy bien, ya lo tenemos. Tenemos el proyecto dividido en tres ficheros. El problema se ha mitigado pero no se ha solucionado. Ahora mismo, si yo cambio cualquier cosa de estos ficheros, cualquiera, deberé recompilarlos todos. Deberé volverlos a compilar todos. Y esto es lo que no está muy bien. No está muy bien y vamos a empezar a dividir el programa de forma que se compile por separado. Y lo vamos a hacer con la clase cuenta. Lo vamos a tomar la clase cuenta como el ejemplo o la parte del programa con la cual aplicar esta nueva forma de compilar programas. Y entonces lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que pensar un poco en el compilador. Tenemos que pensar en el compilador. Fijémonos que el compilador intentará compilar este programa. Y cuando llegue, por ejemplo, a esta línea, el compilador debe conocer qué es la clase cuenta. Debe conocerlo. Y cuando el compilador compile este otro programa, donde se hace, por ejemplo, el método reintegrar sobre una clase cuenta, o donde se accede al atributo titular, o donde se accede al atributo non-cuenta, al atributo saldo, etc. Pues cuando el compilador pase por ahí, el compilador debe conocer la clase cuenta. Debe conocer al menos que existen esos atributos, de qué tipo son, debe conocerlo. Debe conocer también que existen métodos como reintegrar, porque van a ser llamados o son llamados desde aquí. Tiene que conocer que esos métodos existen. Y también debe conocer el método ingresar, que aquí estoy buscándolo, pero no sé ahora mismo dónde está. Aquí, por ejemplo, aquí volvemos a tener ingresar y aquí reintegrar. Ahí está. Reingresar e integrar. Estos dos métodos se llaman aquí. Entonces, el compilador cuando llegue aquí va a necesitar saber esos métodos, qué nombre tienen, qué reciben y qué devuelven. Necesita sólo saber eso. Nosotros, de momento, aquí lo que hemos puesto es include de la cuenta, de la cuenta entera, de la cuenta entera. Porque necesitamos presentársela al compilador cuando vaya a pasar por este fichero. Ten en cuenta que me he ido auxiliares a mostraros los ejemplos porque auxiliares está metido aquí. Y como está metido aquí, pues, de alguna forma, hemos de pensar que esto está insertado aquí, en este punto del fichero. Y eso también es válido de momento para esta línea. Por tanto, si yo meto aquí toda la cuenta, lo que estoy haciendo es poner toda la cuenta incluyendo el código, incluyendo la implementación. Bueno, incluyendo la implementación. Y aquí está la novedad. Lo que yo voy a incluir no va a ser la implementación porque si la pongo voy a compilar cada vez que haga un cambio aquí, voy a compilar la clase cuenta. Y es lo que no quiero. Yo no voy a poner el código entero de la clase cuenta. Y voy a hacer otro fichero nuevo. Include, voy a ponerlo ya, que se llamará de cabecera. Ahora, que tiene la extensión .h, el nombre del fichero coincide generalmente con el nombre del código y del fichero C++, pero como es de cabecera se le pone .h. ¿Qué va a tener este fichero? Vamos a crearlo primero que nada. Y en principio voy a copiar, vamos a copiar directamente la clase cuenta entera. Y voy a ponerla aquí y voy a guardar como cuenta.h, que es lo que hemos dicho que se debe de llamar. Bien, cuenta.h, nuestra misión es definir la clase cuenta. Me he equivocado, no es definir la palabra. Lo que tenemos que hacer aquí es declarar la clase cuenta. Declarar la clase cuenta es decir, lo que tiene, pero no poner código, no poner instrucciones que se ejecuten, no poner cosas que se compilen. Declarar significa decir qué atributos va a tener, y lo tenemos aquí, y también decir qué métodos va a tener, pero sin poner el código interno de los métodos. Por lo cual voy a simplemente eliminar todo el código, todo lo que hay entre llaves, lo elimino porque eso es código y es lo que no quiero poner. Y fijémonos cómo estoy poniendo un punto y coma, y ya está. Esto es la declaración de la clase cuenta. Esta declaración de la clase cuenta incluye todos los métodos y atributos sin código. Bien, pues ya esto es la declaración. Esto es lo que va a tener aquí el fichero principal, y cuando el compilador llegue aquí e incluya este fichero que tenemos aquí, el compilador va a saber cuáles son todos y cada uno de todos los atributos y métodos de esta clase, qué reciben y qué devuelven, y va a poder dar por válido cualquier acceso a un objeto de tipo cuenta. Va a saber la naturaleza de esa clase y, por tanto, de todos los objetos, y podrá verificar que esto está bien o esto está mal. Lo mismo con esto. Lo mismo con el saldo. Lo mismo cuando accedemos a otro atributo o a otro método. Va a poder saberlo todo, pero fíjate que cuando el compilador llegue aquí, a este fichero, e incluya esto, estará incluyendo sólo declaraciones, no estará incluyendo código y, por tanto, no estará compilando nada de la clase cuenta. La clase cuenta se habrá compilado aparte. Ahora lo veremos. Ahora vamos con la clase cuenta, pero antes fijémonos que hemos reducido esto. Bien, este auxiliar es lo dejo ahí de momento. Esto sí que es código que se inserta ahí y de momento se compila. Ahora vamos a compilar esto. Vamos a ver el error que nos da. Y el error que nos da por primera vez es un error que debes aprender. Porque por experiencia propia y por muchos años que ha dado este módulo, este error aparece muchas veces. Es muy fácil saber qué está pasando, pero por el lenguaje que te pone y por cuándo te lo pone en una compilación, perturba un poco. Lo que te está diciendo no es un error de compilación. No ha habido ningún error de compilación. Eso para empezar. Es un error a la hora de enlazar, de montar. LD, return, 1, exit, status. Esto significa que el que te da el error es el montador, que se llama. El que reúne todos los trozos compilados para montar el ejecutable. Aquí lo que te dice es, no hay una referencia definida a reintegrar. Y lo que te está diciendo es, mira, yo tenía una clase cuenta, me han dicho que hay una clase cuenta, me han dicho que tiene un método que es reintegrar y no está por ninguna parte. Pero eso no es un error de compilación. Es un error de que te has dejado código por compilar. Te has dejado código por compilar. Entonces esto es una pista de que debemos compilar la clase cuenta primero. Y vamos a ello. Vamos a hacer la clase cuenta y la vamos a hacer en este fichero C++. Lo que ocurre ahora es que la clase cuenta ya la hemos empezado en este otro fichero. Por tanto, esta clase cuenta debe incluir también, y vamos a ponerlo aquí, debe incluir, entre comillas, cuenta.h. Estamos ahora en la implementación, en la definición, en darle el código a los métodos que faltan. Entonces yo incluyo también la clase cuenta, el fichero cuenta.h, porque esto se va a compilar independientemente de esto, del programa principal. Se va a compilar la clase independientemente del programa principal. Y la propia clase cuenta, el compilador debe saber cuál es. Y por lo tanto, este archivo también lo incluyo aquí. Y ahora, fíjate que, bueno, este es todavía el código que tenemos antes, pues aquí pongo class cuenta, pero es que esto ya lo he puesto en este otro fichero. Yo no puedo poner dos veces la palabra class cuenta como queriendo definir dos veces una clase. Si hago esto, si hago esto, esto va a dar un error. Yo ahora intentaría compilar cuenta g++, voy a intentar compilar menos, bueno, sin el menos o. Voy a compilar sencillamente cuenta c++, y me dice redefinición de la clase cuenta. En el fichero incluido por cuenta, aquí en cuenta.h, esa clase ya estaba. Entonces, aquí no tengo que definir la clase cuenta. Ni tengo que volver a poner sus atributos, ya están fuera. Ni tengo que poner, bueno, me tengo que quitar esto. Lo que sí que tengo que hacer es implementar estos tres métodos que tenemos aquí. Estos tres métodos los tengo que implementar. No los voy a borrar, porque hay que implementarlos. Lo que pasa es que si yo implemento ahora esto así, si yo pongo esto así, lo que estoy haciendo es implementar no un método de la clase cuenta, sino una función normal, de lo más normal, llamada reintegrar. Una función de lo más normal. Intento compilar esto ahora, y el error es, fíjate, me dice saldo. No sé lo que es saldo. No sé lo que es saldo. ¿Por qué no sabe lo que es saldo? Porque no estoy dentro de la clase cuenta. No estoy dentro de un objeto de tipo cuenta. Esto es un método, perdón, una función solitaria. No tiene nada que ver con la clase cuenta. Yo lo que tengo que indicar aquí es que quiero implementar el método reintegrar de la clase cuenta. Aquí hay que escribir algo que diga, eh, esto es de la clase cuenta. Y lo que hacemos, o lo que se hace, es poner aquí cuenta, dos puntos, dos puntos, reintegrar. Esto es la forma de hacer que este sea el método de la clase cuenta. Y esto que he puesto ahí, lo debo de, por supuesto, repetir en estos tres. Y ahora, cuando compile la clase cuenta, pues me va a dar un error distinto, pero este error ya es porque no tiene el main, ya no tiene el main y está intentando hacer un programa, está intentando hacer un programa con la función main y no está aquí. Voy a compilar con menos C, que no intenta generar un ejecutable, y funciona. Esta compilación es una compilación especial que indica más o menos compila ese fichero y no te preocupes por crear ningún ejecutable. Y ahora, si hacemos un listado de lo que tenemos, hemos de notar que aparece aquí un nuevo, aquí lo tenemos, un nuevo fichero. Este fichero es lo que se ha compilado del fichero cuenta CPP. Es decir, esta línea de compilación que hemos hecho aquí ha tomado este fichero, que tenía incluido el cuenta .h y ha generado un fichero cuenta .o. Y esto es la cuenta compilada. Esto es la ventaja. Hemos compilado ya una parte de nuestro programa. Ahora falta la otra parte. La otra parte era el banco. La otra parte era el banco. ¿El banco vamos a compilarlo? Vamos a compilarlo. Y vamos a compilarlo, lo que pasa es que vamos a compilarlo, y si lo compilamos, si lo compilamos como hacíamos antes, pues lo compilamos y vamos a tener el mismo problema, este que hemos visto antes, y es que falta integrar en el ejecutable estos dos métodos, dos métodos porque no se llama otros métodos, pero estos sí que se llama, y faltan. Faltan porque en la compilación no estamos diciendo nada sobre la parte compilada de cuenta. Y esto, sencillamente, es muy fácil. Yo ahora añado aquí el fichero ya compilado, cuenta.o, voy a dejar la línea ahí solitaria para que se vea mejor, compilo g++, menos o ejecutable, para generar el ejecutable llamado ejecutable, compilo este fichero en c++, pero quiero que cuando se compile ese fichero se añada también este otro fichero ya compilado. Y esto ya funciona y ya obtengo un ejecutable. Y el ejecutable, bueno, lo que hiciese el ejecutable ya nos da igual porque no es el objetivo ahora mismo ver cómo funciona el código. Por tanto, como resumen final, lo que hemos hecho es mover lo que teníamos en el fichero a un fichero auxiliar unas cuantas funciones. Estas no hemos hecho o no hemos aprovechado la posibilidad de compilarlas por separado, se puede hacer y se podría hacer de forma similar a como hemos hecho la cuenta. Pero la cuenta sí que la hemos separado. A un fichero llamado cuenta.c++ y a otro fichero cuenta.h los hemos compilado con esta línea de compilación, esta línea, los hemos compilado en una primera fase y si modificásemos la cuenta solo haría falta compilarlo así. Y la otra parte la hemos compilado por separado incluyendo el fichero ya compilado cuenta.h Date cuenta ahora que una modificación en el programa principal, por ejemplo aquí, una modificación aquí solo requeriría de esta segunda línea de compilación. La primera, mientras no toquemos la clase cuenta, ya está hecha. Bien, pues así vamos a trabajar durante todo el curso de forma que habrá un programa principal y cada clase, en principio cada clase va a estar en un par de ficheros cuenta.cpp y cuenta.h y para compilar vamos a tener que hacer una compilación por partes. Esta compilación se puede automatizar. Vamos a mostrar cómo se automatiza pero no necesitarás hacer esto tú porque con Qt esto lo gestiona todo automáticamente el entorno. El makefile que se dice lo gestiona todo. Aquí hay que generar un fichero llamado makefile. Voy a crearlo aquí. Voy a crearlo. Es un fichero más del proyecto. Vamos a llamarle makefile. Y aquí lo que hacemos es escribir en un lenguaje especial una ejecutable. Voy a poner una serie de líneas que indican cómo se debe acometer la compilación de el proyecto de forma que cuando se cambie un fichero si es que se cambia se lance la recompilación. Aquí estoy poniendo esto y esto. Estos son simplemente líneas que hay que poner. Bien. Aquí tengo el fichero. Voy a guardarlo y el nombre uno de los nombres que se le puede dar es makefile. Lo guardo así y ese nombre especial es el que gestionará la compilación con la herramienta make. Vamos a probarlo. Voy a eliminar tanto el ejecutable como el fichero cuenta.o y ahora compilar es muy fácil. Una vez se prepara ese ficherito que insisto no vas a tener que hacerlo tú pones make y él compila y fíjate cómo ha compilado cómo ha compilado cuenta.cm más más primero y después ha compilado el fichero y si ahora vuelvo a lanzarlo me dice no hay nada que hacer porque ejecutable está actualizado. Está actualizado. Si yo vengo y toco algo de este fichero voy a poner aquí un espacio y a guardar automáticamente él ahora compilará pero compilará sólo lo necesario. Sólo compila eso. Si toco la clase cuenta entonces sí que se compila otra vez todo. Esto se podría por supuesto solventar pero bueno tendríamos que trabajar bastante más. Fíjate que ahora se compila otra vez todo porque he tocado la clase cuenta pero si vuelvo a tocar por ejemplo ahora otra vez aquí pongo algo modifico y guardo pues sólo se compila lo necesario y si vuelvo a lanzarlo ni siquiera se lanza la compilación. Bien esto va a ser la forma de trabajar los ficheros makefiles si los tienes que hacer serán durante el banco si quieres hacer el ejercicio del banco bien hecho con ficheros separados y si no con Qt automáticamente se te generará el make. Eso sí con Qt no vas a compilar lanzando gemas más siempre vas a lanzar make y con Qt vas a tener que todas las clases hacerlas en un punto cpp y un punto c++ o un punto cpp y un punto h y hasta aquí el vídeo de la gestión de ficheros en proyectos de c. en proyectos de c. de ficheros de ficheros